Saludos. ¿Alguna vez has sentido miedo? Yo sí. ¿Miedo a qué? Miedo a fracasar, miedo a ser exitoso, miedo en nuestras relaciones de pareja, miedo en nuestras relaciones laborales, a quedarnos sin empleo, a tener padres envejecientes. Te invito a que nos acompañes a el taller, este callejón tiene salida. ¿Para qué? Para que aprendas a manejar el miedo. No lo vas a eliminar, igual que el estrés, pero sí vas a encontrar dentro de ti esa capacidad para manejarlo y manejarlo a tu favor. Te espero.